¿Qué haces? Despidiéndome. Es tuyo. ¿Quieres que te ame? Prefiero caminar. Adiós. Fuiste un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbrado es la mía de otro lado. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Y que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que el nombre cambió mi suerte? Y estoy contigo, no te voy a asustar. Todo va a estar bien. Y... 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 Gracias.